Gloria a Dios, bien y en esta mañana el Señor me ha afirmado o me ha confirmado la palabra que me entregó para traerles en esta mañana y es como si el pastor Julio César, mi esposo que vivo con él pero no hablamos de lo que iba a predicar nos hubiéramos puesto ayer de acuerdo y decir vamos a hablarle al pueblo de parte de Dios de este tópico el Señor como lo sabe hacer el Espíritu Santo nos toca, nos dice, nos habla y en unidad trae una palabra que sé que va a ser de gran refrigerio a su vida, así que vamos a ponernos de acuerdo para recibirla cierre sus ojitos y vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús Señor nos presentamos delante de Ti con un corazón abierto limpia ese terreno de cualquier piedra, de cualquier espino, de cualquier dureza que impida que Tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y de el fruto que debe dar Señor, hoy me abro, dile, abro mi mente, abro mi corazón totalmente para que Tú me sigas ministrando me sigas hablando y sigas edificando mi vida en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén y amén y dice la palabra en Isaías 40 versículo 29 al 31, Él da fuerza al cansado, si hay alguno que se ha sentido cansado si has sentido fatigado, el Señor te dice que te da fuerza si te has sentido agotado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová, el pastor Reinaldo decía el Señor viene por su iglesia, los que esperan la manifestación de nuestro Dios, los que están esperando a nuestro Jesús dice, esos que esperan a Jehová tendrán que nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y he titulado esta enseñanza Renovando Nuestras Fuerzas y es que durante el caminar en la vida o durante el caminar por nuestra vida cristiana hay momentos en donde nos hemos sentido fatigados, hay momentos en donde el cansancio físico donde el cansancio emocional y aún espiritual ha tocado nuestra vida cuántos de aquí se han sentido en un momento de su vida cansados han dicho Señor no tengo fuerza para avanzar, Señor mis fuerzas han disminuido no tengo fuerzas para levantarme, no tengo fuerzas para caminar en tus planes y en tus propósitos ¿alguno de ustedes se ha sentido de esa manera? y durante el caminar de nuestra vida todos hemos vivido esos momentos esos momentos de agotamiento, esos momentos de fatiga, de frustración y de cansancio y estos momentos vienen por diferentes razones si es agotamiento físico es porque a veces hay mucha carga de trabajo carga laboral y esa carga laboral de pronto es tensas horas de trabajo nos cansa nuestro cuerpo físico muchas veces también porque emprendemos un proyecto y ese proyecto demanda toda nuestra energía nuestra concentración y nos cansa, nos fatiga físicamente pero no solo nos cansamos físicamente sino nos cansamos también emocional y espiritualmente las pruebas, los desiertos, las tribulaciones, las dificultades aquellas situaciones que nos afligen traen un agotamiento espiritual y emocional a nuestras vidas el tiempo también es un factor que se convierte en un enemigo del ánimo ¿sabes? vivimos tiempo donde todo es rápido café instantáneo, comida instantánea, todo es quick, rápido, quickly, rápido todo es rápido y decimos que sea ya, que sea ya y el tiempo se convierte en un factor que es un enemigo del ánimo ¿verdad? no nos gusta esperar y no sabemos esperar ¿cuántos han hecho una fila en el banco y empiezan a mover la pierna desesperados porque no queremos esperar? no nos gusta somos impacientes nos gusta que todo se nos entregue de una manera o de otra en el momento, en el instante y ¿sabes? cuando las cosas no se dan en el tiempo que esperamos empezamos a desanimarnos, viene la frustración, nos impacientamos y cuando el desánimo toca nuestra vida comienza a restarnos fuerzas físicas y la palabra desánimo en el hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante también es falta de ilusión o ánimo hacia alguien para hacer algo cuando el desánimo toca nuestras vidas perdemos nuestras fuerzas perdemos nuestras facultades emocionales, espirituales pero también nos bloqueamos, la mente se bloquea no es capaz de pensar, no es capaz de dar soluciones no es capaz de avanzar, de tomar desafíos y de avanzar hacia los planes y propósitos ¿sabes? el desánimo es una de las estrategias que el enemigo usa para detener el crecimiento y el avance del cristiano pero si tú has estado desanimado si te has sentido agotado si te has sentido sin fuerza yo he venido a decirte que el Señor es quien le da fuerza al cansado que el va a multiplicar fuerza si sientes que no tiene ninguna y que sabes que, que tú podrás levantar el vuelo como las águilas amén, dale fuerte ese aplauso al Señor y es que nuestra fuerza no está en el resultado de las situaciones que esperamos que se den nuestra fuerza no está en que esa situación económica se resuelva tu fuerza no está en que esa situación matrimonial se resuelva tu fuerza no está cuando las cosas se acomoden como tú estás esperando que se acomoden porque creemos que vamos a fortalecernos y a recobrar las fuerzas cuando las situaciones se organicen cuando ellas se arreglen dice Isaías que nuestra fuerza está en quien o a quien esperamos sabes, no es en que la situación se arregle sino que estamos esperando la intervención del Dios Todopoderoso que nos cuida, que está sustentándonos y que siempre está obrando a nuestro favor el salmista entendió esto y en medio de una circunstancia difícil él pudo expresar en el Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarse? y él posiblemente recordaba situaciones en donde había estado rodeado por los enemigos posiblemente el salmista recordaba situaciones en donde había vivido momentos en que los angustiadores como él dice o sus enemigos lo habían rodeado para comer sus carnes y por eso expresa cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes dice ello ellos tropezaron y cayeron y dice cuando aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado y sabe por qué lo pudo expresar el salmista porque en el versículo 13 termina diciendo hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes no sé si esa situación te tiene decaído no sé si esa situación te tiene angustiado te tiene desanimado pero sabes qué tú hubieras desmayado si no esperares si no estuvieras esperando que la bondad de Jehová que él ha prometido para sus hijos será manifestada en tu vida y en tu familia cuántos dicen amén a esto termina diciendo el salmista dale fuerte ese aplauso al Señor y hoy te dice el Señor pueblo hijo mío aguarda a Jehová solo esfuérzate como le dijo a Josué esfuérzate aunque la batalla aunque la guerra aunque las situaciones tú las veas muy grandes aunque las veas que no se pueden resolver aunque las veas imposibles sabes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová solo espera en él podemos sabes qué aprender del águila Isaías dice que los que no tenemos fuerzas o que los que no hemos tenido fuerzas él promete renovar nuestras fuerzas pero dice que levantarán el vuelo como el águila dice en Isaías 40 y podemos aprender del águila el cómo fortalecernos el águila es dice que es mencionada en la palabra más de 38 veces y es un es un ejemplo de cómo Dios trata con cada uno de nosotros sus hijos así como trata como el águila también va a tratar con nosotros y extraje tres principios que les quiero compartir en esta mañana de cómo fortalecernos en el Señor y el primer principio que podemos aprender del águila es cuál es la fuente de la fortaleza del águila el primer principio es la fuente de nuestra fortaleza Isaías 40 31 dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas sabes así como el águila el creyente encuentra su fortaleza encuentra su energía en la naturaleza de su dieta en lo que come en cómo se alimenta y por ahí dice que somos lo que comemos si comemos bien estaremos sanos y fortalecidos pero si comemos si nuestra dieta es débil estaremos expuestos a enfermedades estaremos expuestos a que podamos dormir mal o que podamos estar cansados y vamos a aprender de la dieta del águila el águila es muy estricta en su alimentación ella no come ningún animal que encuentre muerto o descompuesto es muy selectiva solo come presas vivas y presas que ella misma caza le gusta comer el alimento calientico el águila obtiene su fuerza de la presa viva la palabra dice que la palabra es viva y es eficaz al igual que el águila es importante que comamos buen alimento sabes es la palabra la que nos da la que nos proporciona un alimento vivo un alimento que nos fortalece un alimento que nos cobra que nos hace cobrar el ánimo sabes cuando tú bajas la palabra todos los días en tu devocional cuando tú estás un tiempo con el Señor diariamente y abres la palabra ahí sabes que hay alimento fresco hay palabra viva hay revelación hay remas hay promesas ahí tú encontrarás los planes ahí encontrarás la revelación que Dios tiene para sustentar tu vida diariamente tendrás que buscar la revelación de la palabra dice el salmista en un momento en que su alma estaba abatida salmo 119 versículo 25 abatida hasta el polvo está mi alma y sabes lo que dijo el salmista vivifícame según tu palabra sabes será la palabra la que te levante en momentos de abatimiento será la palabra la que te levante en momentos de aflicción en momentos donde sientes que tu alma está aún en el piso dice que su alma estaba abatida dice se deshace mi alma de ansiedad y dice el salmista susténtame según tu palabra sabes Dios te va a sustentar en medio de esta tribulación en medio de esta prueba en medio de esa circunstancia que estás viviendo Él te va a sustentar si tú te alimentas de su palabra allí encontrarás un alimento que te fortalezca cuando nos alimentamos de lo que encontramos cuando nuestra dieta es débil sabes que les decía hace un momento somos menos tolerantes a las enfermedades pero también somos menos tolerantes a las presiones de la vida y por eso ellas nos afligen el buitre al igual que no es igual que el águila el buitre dice que come de animales que ya otro depredador cazó el buitre ve un animal o una presa que ya de pronto el tigre el león cazó sobrevuela sobre ella espera que ese depredador deje los restos de comida y llega allí y empieza a comer su cabeza no tiene plumas entonces le permite entrar y comerse de todos los despojos que ese depredador ha dejado dice que se intoxica de tal manera de esa carne descompuesta se intoxica de tal manera de esa sangre que ya huele mal y dice que se intoxica tanto que no es capaz de levantar el vuelo se intoxica tanto que sus fuerzas no le dan para poder volar nuevamente y eso hace que él se vuelva presa fácil de un depredador ¿sabes? dile al que está a tu lado tú no eres un buitre tú eres un águila cuando tú tienes una dieta espiritualmente débil entonces eres fácilmente dominado por tus emociones fácilmente te irritas fácilmente te llenas de ira fácilmente te deprimes porque tienes una dieta ¿sabes qué? espiritualmente pobre un cristiano débil espiritualmente no es capaz de reproducirse ¿por qué? porque no tiene fuerzas para hacerlo un cristiano débil espiritualmente no es capaz de discernir las artimañas del enemigo no es capaz de combatir al enemigo cuando viene en contra de él y como decía la palabra se hace vulnerable a que pueda ser casado por un depredador ¿sabes? tu fuerza está en la palabra en esa que te sustenta en esa que te vivifica en esa que te levanta y el segundo principio es el lugar de tu descanso el águila ella es una de las decisiones más importantes que el águila tiene que tomar el águila construye su nido en un lugar estratégico ¿y sabes por qué? porque allí va a pasar más de 50 años no solamente es el lugar donde domina la región sino donde ella cría a sus polluelos por eso es una de las decisiones más importantes que ella tiene que tomar le gustan los lugares altos o las hendiduras de las peñas ahí construye su nido ¿sabes? esto me habla de dos cosas importantes ¿dónde estás construyendo el lugar donde tú descansas? ¿dónde construyes el lugar de tu descanso? primero para construir tu lugar de descanso la ubicación el águila dice que construye su nido en los lugares altos dice Job capítulo 39 es por tu mandato que el águila se eleva y hace su nido en las cumbres vive en los acantilados y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas el águila construye ubica su nido sobre la roca o sobre las hendiduras de las peñas Mateo 7 24 dice cualquiera pues que oye estas palabras y hace y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dice golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca es importante que tú ubiques tu vida espiritual tu vida financiera tu vida familiar sobre la roca ubicar tu lugar de descanso sobre la roca es ubicar tu lugar de descanso sobre las promesas del Señor ubicar tu lugar de descanso sobre la roca es decir que si estás pasando una enfermedad la palabra dice en Isaías 53 que por sus llagas he sido sanado que si estás pasando una situación familiar en donde hay pleitos hay contiendas es ubicar tu lugar de descanso en la promesa que dice que él tomará el corazón de los hijos y lo devolverá al corazón de los padres ubicar el lugar dale fuerte ese aplauso al Señor ubicar el lugar de descanso es ubicarlo sobre lo que él dice es importante ubicar tu vida espiritual sobre lo que Dios dice de ti no sobre lo que la economía del mundo o sobre las noticias dicen que te va a pasar ubicar tu lugar de descanso es ubicar sobre lo que él dice que va a pasar contigo con tu familia con tu empresa con tu empleo a eso es ubicar el salmista dijo Jehová roca mía y castillo mío mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré en él en su palabra en lo que dice que va a pasar en mi vida no en lo que dice la economía no en lo que dice las circunstancias sino en lo que él dice tu vida el buitre edifica su lugar de descanso o su nido en árboles secos les decía hace un momento que come de animales descompuestos es irresponsable come y come de ese animal descompuesto y pasa tiempo comiendo y deja de último la construcción de su nido entonces hace su nido en cualquier lugar en donde primero encuentra muchas veces en el suelo o en árboles secos sabes edificar tu vida tu lugar de descanso en árboles secos es edificar tu vida sobre cosas del pasado que ya sucedieron sobre experiencias negativas que ya pasaron y que Dios ya las transformó en ganancia porque sabes que todo aquello que ha sido en tu vida toda aquella dificultad todo aquello que ha sido vergonzoso todo aquello que ha sido de oprobio sabes que la palabra dice que el Señor ya lo restauró edificar sobre árboles muertos es edificar sobre los fracasos sobre aquellos fracasos y cuando tú fracasas aprendes del fracaso cuando tú fracasas sabes que ese fracaso no tiene que determinar tu presente y tu futuro porque cuando tú fracasas tú te puedes levantar porque la palabra dice que siete veces caerá el justo y siete veces el Señor lo levantará ¿cuántos dicen amen a eso? Edificar sobre árboles muertos es edificar sobre los temores y no tendrás descanso si edificas tu lugar de descanso sobre los temores sobre lo que viví sobre aquellas experiencias que marcaron o que de pronto trajeron temor a mi vida no tendrás descanso entonces con tus hijos con tu economía porque vivirás bajo el temor y la palabra dice que no nos dio un espíritu de temor sino un espíritu de poder y de dominio propio edificar sobre la roca es edificar sobre lo que Dios dice que tú eres y sobre lo que Dios dice que va a hacer contigo y con tu familia eso es edificar el lugar de descanso sobre la roca ¿cuántos edifican sobre la roca? otra cosa que me habla es que cuando vamos a construir nuestro lugar de descanso nuestro lugar de reposo es los elementos con los que voy a construir ese lugar de descanso ¿sabes? luego de que el águila escoge el lugar la roca o la hendidura de la peña o un lugar alto él escoge comienza dice que tiene que hacer muchos viajes porque construye su nido con elementos que él tiene que buscar muchas veces lejano tiene que trasladarse una y otra vez a traer aquellas ramas aquellos elementos necesarios con los que va a construir su nido ¿sabes? porque va a ser el lugar donde va a proteger a sus hijos y porque va a ser su lugar de descanso no importa cuántos viajes tenga que hacer él va a traer los elementos específicos proverbio 24 3 dice con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se echan los cimientos con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros el versículo 4 en la nueva traducción viviente dice mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos y aquí encontramos tres elementos que tendremos que ser diligentes en buscarlos para poder construir nuestro lugar de descanso el primero lo encuentro en el versículo 4 conocimiento ¿sabes? esta característica el conocimiento se nutre de acuerdo a la información que tú recibes y sabes hoy estamos expuestos a mucho conocimiento en las redes sociales por el internet encontramos muy rápidamente mucho conocimiento pero el conocimiento con el que tú vas a edificar tu lugar de descanso ¿sabes qué? es el más valioso es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que contiene la voluntad divina para tu vida es la palabra de Dios la que contiene los planes y propósitos y cuando tú llenas de conocimiento tu vida sabes que este conocimiento te conecta con el destino profético que Dios tiene para ti para tus hijos y para tu descendencia si estás viviendo un momento de dificultad si estás viviendo un momento de tribulación sabes que el destino la voluntad de Dios dice que no vivirás avergonzado que el enemigo no podrá tocarte la palabra dice que el enemigo tendrá que huir y será derrotado porque él te ha entregado la victoria cuando tú te conectas cuando ese conocimiento llena tu mente tu alma y tu corazón rápidamente dice esta circunstancia solamente me va a llevar a un nuevo nivel esta circunstancia simplemente me va a llevar a unas mayores fuerzas este conocimiento esta situación me va a llevar a volar más alto porque él dice que levantarás las águilas y volarás alto como las águilas amén y en el versículo 3 dice que otro elemento la inteligencia la inteligencia es la capacidad de entender el conocimiento adquieres el conocimiento cuando estudias la palabra adquieres el conocimiento cuando haces el discipulado adquieres el conocimiento cuando vas al seminario bíblico pero necesitas inteligencia espiritual no te estoy hablando de inteligencia humana porque Dios nos ha dotado de inteligencia tenemos un coeficiente intelectual todos aquí lo tenemos alto te estoy hablando de la inteligencia espiritual y la inteligencia espiritual es la capacidad de entender ese conocimiento sabes cuando tú tienes inteligencia espiritual sabes estás alerta a los movimientos a los movimientos del enemigo podrás levantarte antes de que él venga contra ti pero también la inteligencia espiritual sabes es la capacidad que tienes para discernir las diferentes temporadas de la vida así que de pronto estás en la casa de Potifar estás como esclavo y Dios te dijo que tus hermanos y tus padres se van a inclinar ante ti que vas a ser gobernador de Egipto pero estás como esclavo o estás en la cárcel pero quien tiene inteligencia espiritual puede discernir Dios me dio una promesa me va a levantar me va a honrar no importa si estoy esclavo en este momento no importa si estoy en casa de Potifar no importa si estoy ahora en la cárcel yo viviré de acuerdo a lo que él ha dicho que hará conmigo que soy y que podré estar ahí ahí sostenido por su mano porque él ha dicho que te va a levantar amén la inteligencia nos da la habilidad de discernir los tiempos la inteligencia te da la habilidad de ver los movimientos de Dios sabes Deuteronomio capítulo 32 dice que el lugar el nido no solamente es un lugar de descanso sino también un lugar de adiestramiento Deuteronomio 32 dice como el águila que excita su nirada revolotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma y los lleva sobre sus plumas no solamente el nido es el lugar de tu descanso sino la inteligencia espiritual te ayudará a entender que el nido es un lugar de adiestramiento dice Deuteronomio 32 que ella comienza a mover sus alas comienza dice revolotea sobre sus pollos sabes que para incomodarlos para sacarlos del nido por mucho tiempo han estado cómodos en el nido y ella comienza a mover sus alas y cuando salen del nido sabes sobre donde se apoyan ella construyó su nido sobre la roca cuando salen del nido que está construido sobre la roca se afirman en la palabra cuando empiezan esos movimientos de Dios donde de pronto empiezan a decirte que van a sacar a tantos empleados porque están reestructurando tu corazón no tiene que llenarse de temor porque sabes que el águila porque el Señor está moviendo sus alas te está sacando de la comodidad te está llevando a salir del confort del nido a salir a panarte sobre la palabra sobre sus promesas te quiere enseñar a volar te quiere enseñar a que tú mismo puedas cazar la presa a que tú seas alguien que nuevamente comienza sabes que también a trascender en los tuyos cuando sabes estás ahí de pronto una situación que te está haciendo mover el piso no tengas miedo simplemente el águila está moviendo sus alas porque quiere llevarte a un nivel mayor del conocimiento de su gloria y de su gracia no temas no temas yo sé que hay situaciones que de pronto te están incomodando pero sabes que Dios te va a llevar a otro nivel cuántos saben que esas situaciones que te están incomodando te van a llevar a otro nivel amén la sabiduría es el tercer elemento con sabiduría se edifica la casa con inteligencia se afirma y con conocimiento se llenan las habitaciones sabiduría es la capacidad de aplicar sabiamente lo que conoces y lo que has entendido el conocimiento no transforma pero el conocimiento cuando lo aplicas a tu vida cuando lo obedeces entonces te transforma no digas que no tienes sabiduría porque la palabra dice que él no la dará abundantemente si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual la da de manera abundante y sin reproche y tercero en las decisiones que toma el águila cuando llega a los 40 años tiene que tomar una decisión muy importante la decisión de renovarse si no toma esta decisión ella puede morir porque no tiene la misma habilidad para cazar cuando llega a los 40 años ella tiene que tomar la decisión de renovarse o quedarse así eso implica o seguir viviendo o morir su pico se pone puntiagudo y su tiene que tomar todas las plumas y renovar su plumaje porque necesita volar más alto sus uñas ya no pueden coger de la misma manera a la presa y necesita también que sus uñas se renueven y dice que pasa por un proceso ella se aparta se va sola y se va a un lugar alto y dice que allí comienza a amputar su pico de pronto usted ha escuchado esta historia comienza a golpear su pico para que su pico vuelva a tomar la forma que necesita para poder coger a su presa sus uñas se manda por los acantilados y comienza a rasgarla para que ellas vuelvan a poder cazar a la presa porque están también encorvadas pero también dice que comienza a quitarse el plumaje yo no sé de pronto esta situación que estás viviendo esta situación económica familiar sabes que de pronto en este proceso que tú estás viviendo tú has perdido el esplendor el esplendor del águila son sus plumas pero dice que ella queda sin sus plumas de pronto tú te miras en este proceso que estás viviendo y dice he perdido mi esplendor he perdido mi belleza pero quiero decirte algo no lo has perdido porque después de que ese plumaje es quitado viene un nuevo plumaje más hermoso que te llevará a volar por encima de las circunstancias y por encima de las tormentas dice Corintios capítulo 4 versículo 17 le tenemos miedo a los procesos antes de leer este versículo no nos gusta pasar por desiertos y si Israel no hubiera pasado por el desierto no llega Canán y si nosotros no hubiéramos pasado por desiertos hoy no conocemos al Dios sanador si nosotros no hubiéramos pasado por esa enfermedad que afligió nuestro cuerpo o el de algún familiar hoy no pudiéramos decir Jehová es mi sanador le tenemos miedo a los desiertos a las pruebas a las tribulaciones cuando transitamos por ellas nos parecen que nunca van a acabar nos parecen que van a acabar con nosotros y sabes que si no atravesamos por esos desiertos y dificultades no conocemos al Dios que te provee al Dios que sabes que tiene para ti una provisión dice la palabra que suplirá conforme a sus riquezas en gloria no le tengas miedo a la tribulación en medio de ella muchas veces parece que no acaba que es pesada y nos quejamos en las circunstancias difíciles pero dice Corintios que esta leve tribulación momentánea que estás viviendo dice produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de su gloria no le tengas miedo a la tribulación no le tengas miedo a la situación que estás viviendo porque un mayor peso de su gloria Dios va a derramar cuando pases por ella porque la prometidos que en el mundo tendremos aflicciones pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo y saldrás victorioso de cada tribulación que enfrentes sabes las tribulaciones solo tienen un propósito las pruebas el desierto debes gozarte en medio de ellas porque ellas solo tienen el propósito de renovarte y llevarte a un nuevo nivel nuestra mente necesita ser transformada despojada del hombre viejo de paradigmas del no puedo del no sé del voy a fracasar de aquellos paradigmas llenos de temores de aquellos paradigmas limitantes que te impiden iniciar nuevos proyectos que te impiden iniciar una nueva empresa sabes las tribulaciones y los procesos tienen como propósito renovar tu mente poner la mente de Cristo y poder volar sobre las alturas y para concluir ya la renovación no es solo para salir de tus dificultades el renovarte no es solo para que tú salgas de las dificultades hoy el Señor te dice yo te voy a renovar para que tú seas el águila que yo quiero que tú seas yo te voy a renovar para que tú seas ese hijo de Dios que yo diseñé yo te quiero renovar para que tú tengas mi mente yo te quiero renovar para que tú alcances las promesas que yo tengo para cada uno de mis hijos y ese es el propósito de la renovación quieres sacar tu potencial hay un potencial que Dios ha depositado dentro de ti y quieres renovarte para que todo ese potencial lo puedas desarrollar quiere darte una nueva visión y quiere llevarte a un nuevo nivel en medio de este proceso de renovación tendrás que fortalecerte y afirmarte en la roca en la palabra necesitarás entendimiento inteligencia espiritual para entender el proceso esta vez antes de llegar al Señor viví una situación familiar una situación familiar que me llevó a conocer al Señor una situación que de pronto la situación decía no hay esperanza para tu matrimonio no hay esperanza para tu familia tu matrimonio está a punto de acabar pero el conocimiento de la palabra me dijo que había un Dios de restauración que hay un Dios de perdón y que hay un Dios que hace cosas nuevas para todo aquel que cree cuando cuando entendí esta palabra cuando el Señor me llevó a entender entendí el propósito y sabes que no me hizo desmayar en medio de aquellas circunstancias dolorosas el propósito que Dios tenía conmigo el propósito que Dios tenía con mi esposo el propósito que Dios tenía con mi matrimonio y el propósito que Dios tiene con mi descendencia en medio del proceso de renovación tendrás que tener presente algo bien importante no sé cuál es el proceso que Dios está usando para renovarte pero en medio de ese proceso para no desfallecer para no caer en el suelo y decir no tengo más fuerzas no puedo seguir Señor esta situación me tiene cansada agotada y desanimada en medio de este proceso de renovación tendrás que tener presente lo que el salmista dijo en el salmo 103 sabes el salmista dijo en medio del proceso bendice alma mía a Jehová en medio de ese proceso dile a tu alma bendice alma mía a Jehová sabes por qué porque él es el que el que perdona tus iniquidades dice el salmista bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios en medio del proceso en medio de la tribulación de la prueba o la situación que hoy estás viviendo no olvides lo que ha hecho por ti no te olvides que él te sanó no te olvides que él rescató tu vida del hoyo no te olvides que él ha sido el que te ha levantado una y otra vez como el pastor chique decía no te olvides que él te sanó de ese cáncer no te olvides que él te sanó de esa enfermedad que los médicos decían incurable no te olvides que él ha perdonado cada una de tus iniquidades dice él rescata del hoyo tu vida y es el que te corona de favores y de misericordia él ha puesto sobre tu cabeza una corona de favores sobre ti y de misericordia porque mayor es su misericordia y dice que es nueva cada mañana él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas amén cuantos pueden darle un fuerte aplauso al señor yo quiero invitarte a que te coloque sobre tus pies levanta tus brazos si te has sentido cansado agotado hoy el señor te dice cuál es la naturaleza de tu fuente de energía que necesitas comenzar a fortalecerte y a nutrirte con lo que la palabra dice que eres tú no con lo que las circunstancias han querido decir que eres tú levanta tus manos y dile señor yo necesito nuevas fuerzas tú me dices que soy tu especial tesoro que soy más que victorioso tú me dices que las aflicciones señor que en medio de las tribulaciones serán leves serán momentáneas y que derrama sobre mí un mayor peso de tu gloria dile señor necesito conocimiento inteligencia espiritual y sabiduría para discernir en la temporada que tú me tienes para no quejarme sino entender que tú me estás llevando a un nuevo nivel para entender que tú me llevando a volar alto como las águilas a volar por encima de esa circunstancia que ha querido afligirme a volar por encima de esa tormenta que ha querido que yo descienda a mi vuelo dile señor levanto mis brazos hoy y como el salmista digo señor bendice alma mía Jehová porque tú eres el que sana tú eres el que rescata del hoyo mi vida tú eres el que me corona de favores tú eres el que derrama sobre mi vida misericordia hoy levanta tus manos y alaba a tu Dios en medio de las circunstancias para que él pueda fortalecerte así es padre yo declaro que tu pueblo hoy que tus hijos reciben nuevas fuerzas señor que ellos se afirman en tu verdad en lo que la palabra dice que ellos son que el enemigo no podrá venir a acusarles que no podrá venir señor a señalarles porque ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús yo declaro señor que ellos edifican su lugar de descanso en tus promesas señor que ellos no seguirán edificando su lugar de descanso señor en árboles muertos en aquellas experiencias que ya tú sanaste en aquellas experiencias que ya tú redimiste en aquellas experiencias señor que ya tú los restauraste señor sino que señor levantarán el vuelo como las águilas señor correrán y no se fatigarán porque hoy tú señor les has fortalecido y si tú lo crees le das un fuerte aplauso al señor en esta mañana no 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 no